¿Qué tal amigos? Les saluda Antonio Sánchez. Feliz lunes. Es raro ver nevadas en el mes de mayo, pero no inusual. Actualmente esta tormenta nos ha generado 17 pulgadas aquí en el condado Latimer, Genesee, 16 en Denver, 5 pulgadas. No estamos viendo mucha acumulación en el asfalto porque las temperaturas siguen un tanto cálidas para que se genere todo esto, pero aquí tenemos todo ese sistema que empieza ya a alejarse hacia el este. Y mientras eso pase, pues estaremos viendo estas precipitaciones en forma de nevada más que nada, pero tenemos ya el aviso por condiciones gélidas a partir de esta noche y todavía aviso por tormenta invernal en la zona de las montañas. Mucha atención en las carreteras. El radar nos muestra que se centrará básicamente la inestabilidad aquí ya para la noche. Nosotros empezaremos a despejarnos, pero la temperatura máxima solo de 32 en Frisco, 39 en Denver, Trinidad, 43, Sterling, 38, Steamboat Springs, 38 grados Fahrenheit. Y estas son las temperaturas para los siguientes días. El repunte a partir de mañana, sin embargo, las temperaturas debajo de la normal. ¡Cállate!